¡Pum! ¡Jejeje! ¡Macho! ¡No la mata gente! ¡Eta la bro! ¡Capa, capa la mata gente! ¡Tienes la malaica! ¡Capa laquila gente! ¡Jejeje! ¡Evípe! ¡Ay! ¡O cuesta de mujer! ¡Pum la la morón! ¡Pum la la morón! ¡Pum la la morón! ¡Pum la la morón! ¡Diquere! ¡O cuesta de mujer! 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 ¡O cuesta de mujer Buscamos armas, preferidas Pum la lamorón Pum la lamorón Hoy, hoy Un enamoró Hoy, hoy Un enamoró Balbo, 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 balbo Pero yo Un enamoró Para peto Mato Nondoy, caballero Nondoy O carne anjulibo, suru y lo nongo Baisa Numbura, culon Nen un choque n'yendo allá Eh, eh, digo Nondoy, barru ilonondo O carne anjulibo, suru y lo nongo Baisa Ay, Poli, lucter 8,000 ¡Aya, no, no! 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 ¡Aya, no! ¡Aya, no! ¡Aya, no! ¡Aya!